El Consejo de Ourense ya suma cerca de un millón de euros en horas extras sin abonar a agentes de la Policía Local y Bomberos este año y parte del final del año pasado, desde que se dobló la cuantía que perciben por realizar estos servicios de refuerzo. El inflado de horas extra tiene dos caras diferentes, ya que en los bomberos se atribuye al déficit de personal, pero en la Policía Local es el cambio de cuadrantes que rebaja los días de trabajo de los agentes el que hace que se compensen con refuerzos. Ahora los policías locales trabajan en ciclos de 36 horas semanales en seis semanas y 24 horas dos días seguidos y cinco de descanso. Según los cuadrantes de una plantilla de 80 agentes de calle, trabajan cada día 30 y descansan 50, complementando este déficit horario con una bolsa de horas extraordinarias, pero que el Consejo no ha conseguido desembolsar desde principios de año y que cuenta con informes desfavorables de técnicos municipales. Actualmente, desde enero, se acumulan sin abonar más de 320.000 euros. Los bomberos llevan un año y tres meses sin cobrar las horas extra. En el parque hay 53 trabajadores y cada uno acumula una media de 400 horas más. El Consejo ya debe a la mayoría de los bomberos 10.000 euros y el cómputo total suma al menos 530.000 solo en horas extraordinarias, a lo que se añadirían los pluses por noches y festividades. Esta deuda continúa incrementándose por la solicitud constante de refuerzos. Según fuentes del propio servicio, esta situación se produce por la escasez de personal que no llega al mínimo para mantener la ciudad segura. Según la Unión Europea, debería haber un bombero por cada 1.000 habitantes. En Ourense hay 53 bomberos, cuando deberían ser al menos 103. Ourense es el único parque de España que incumple el horario de la Secretaría General del Estado de un máximo de 1.642 horas anuales.